Si eres hombre, aquí tienes los 10 secretos que tu mujer querría que supiera sin que ella tenga que decírtelo. Acabas de conocer a una chica preciosa, pero te gustaría conocerla mejor porque sientes que el feeling entre ustedes es bastante bueno. Así que antes de acudir a tu primera cita, debes saber una cosa. Las mujeres suelen ser muy receptivas, lo ven todo, lo sienten todo, lo entienden todo, sin que tú tengas que hacer ningún esfuerzo. Esto significa que tendrás que ser impecable en todos los aspectos, ella escudriñará el más mínimo detalle de tu físico. Pero no solo eso, sino que también prestará atención a lo que dices. Elige bien las palabras, colócalas en el lugar adecuado de tus frases. No utilices palabras demasiado francas, demasiado vulgares o demasiado sutiles, nada de matices, nada de insinuaciones. Una palabra que no sea correcta puede traicionarte y arruinarlo todo. Y una foto publicada que te parezca inofensiva puede ser una mina de información para ella. Se fijará en todos tus gestos, en todos los detalles, hasta el punto de que un encuentro con ella sabrá más de ti que tu propio psicólogo. No, no te muerdas las uñas, la verás y la asustarás. Lo sé, todo esto es aterrador cuando no estás acostumbrado a las mujeres. Pero no te asustes, ahora que ya sabes a quién te enfrentas y estás bien prevenido, levántate y ve a tu cita. Buena suerte. Llevas cuatro meses con una chica y hasta ahora no sabes mucho de su pasado. Sus relaciones son su familia, sus relaciones profesionales, sus antiguos amores. Esta chica no parece haber tenido ningún problema. De hecho, esto te parece anormal y te intriga. Así que escucha atentamente lo que te voy a decir. Una mujer, cuando se siente bien en la relación y planea grandes cosas contigo, evita hablarte de todo lo negativo. No te hablará de sus antiguos novios, de sus fracasos profesionales, de las peleas con sus mejores amigos, de las traiciones que has sufrido o de sus problemas con el banco. Solo te contará lo que es agradable de oír, para no asustarte. Porque tú sabes mejor que yo que los hombres huyen de las personas con problemas. ¿Por qué siento que estás preocupado? No te preocupes, un día sabrás todo sobre su pasado. Tal vez te lo cuente. ¿Te sientes aliviado ahora? Pues vive tu historia sin preocuparte demasiado. Porque lo que es seguro es que tu querida no forma parte de la CIA. Hace tres años que vives con tu novia, pero desde hace un tiempo sientes que es muy fría. No se comunica tanto como antes, es de las personas que expresan fácilmente sus sentimientos. ¿Te gustaría saber por qué ha puesto cierta distancia entre ustedes dos? Te lo voy a contar. Pero cuidado, puedes sorprenderte. Tu novia empieza a aburrirse de ti. Y ha notado la diferencia entre el primer día y ahora. Ya no hay ramos de flores. Esperas las grandes ocasiones para los regalos. El día de San Valentín de este año, ¿preferiste dormitar antes que llevarla a cenar? Señor, sepa que las mujeres odian que dejes de seducirlas y los des por sentado. Porque mientras tú las descuidas, otros hombres soñarían con tenerlas a su lado. Una mujer necesita que las seduzcas de por vida. De lo contrario, puede sentirse devaluada a tus ojos. ¿Te sorprende? Pues no deberías estarlo. No te estoy enseñando nada. Así que levántate del sofá y sal corriendo a comprarle una joya y un chocolate. Ya verás cómo su comportamiento cambia por completo. Gracias a quién? Hace dos días que conoces a una chica y quieres que las cosas vayan más allá con ella. Vas a remengarte. Porque para hacer que una chica caiga rendida a tus pies, vas a tener que destacar en el arte de la seducción. Y como somos amables, te vamos a dar algunos consejos. Olvida las clásicas rosas rojas, los macarrones o los bombones. Piensa más allá. Más grande. Juégalo grande. Usa tu imaginación. Un picnic en un lugar romántico del desierto. Un ramo de flores gigantes. Una nota de amor pegada en un avión o publicada en una valla publicitaria. Sé original. A las mujeres les encanta que les demuestres que las quieres. Y más si es delante de todo el mundo. Sé que tendrás que meterte la mano en el bolsillo y echar mano de tus ahorros para esto. Pero si se trata de una chica que realmente se lo merece, no te lo pienses demasiado para dejarla ir. Y no te arrepentirás. Un día te la devolverá. Serás el hombre más feliz del mundo a su lado. Porque una mujer sabe multiplicar por 10 el amor que le das. Así que manos a la obra. Hace una semana que dejaste de hablar con tu novia por una discusión. Tienes la conciencia tranquila porque ella es la culpable. Pero no entiendes por qué sigues sin venir a disculparse primero. Así que escucha una cosa. En la mayoría de los casos, una mujer nunca vendrá a pedirte perdón primero. Aunque signifique morir. No perder la dignidad es aún más importante. Así que puede que tengas que esperar un poco más. Aunque se muerda los dedos y se culpe por insultarte. Criticar a tu madre y tirar tu camiseta favorita a la basura. Nunca vendrá a disculparse. Así que si no quieres que la brecha se ensanche más y las cosas se empeoren, vas a tener que asumirlo tú. Sí, es difícil. Pero las mujeres son así. Da el primer paso, uno muy pequeño, y verás que con facilidad llegará ella a disculparse a su vez. Sin que tengas que arrancarle la disculpa de la boca. Ahora ya sabes el secreto para salvar tu relación que lleva una semana en las nubes. Te encantan los abrazos y los gestos tiernos. Pero no entiendes por qué tu novia no está muy demostrativa últimamente. ¿Tienes un espejo en casa? Pues levántate y mira en el espejo. ¿Has visto cómo te has dejado llevar en los últimos meses? Que te haya dicho que le gusta la barba no significa que debas dejar que la tuya crezca sin control y no la recortes. No dejes que tu bigote crezca para ocultar tus labios o que tu ropa cambie de color por estar manchada. No hay nada de malo en ducharse todos los días. Refrescar tu corte de cabello y utilizar ese frasco de perfume que está en la estantería de tu baño y que ha acumulado tanto polvo apenas se ve. Al igual que te gusta verla guapa, maquillada, oliendo bien y poniéndose guapa para ti, haz lo mismo y verás los resultados. Te costará un poco de esfuerzo, pero verás que por arte de magia ella se encontrará en tus brazos sin que tengas que decírselo. Le dará un pequeño empujón a tu relación. De nada. Crees que lo sabes todo sobre las mujeres, pero no es así. Hay un secreto que ninguna mujer te dirá y que debes conocer para mantener a tu alma gemela cerca de ti. Así que mantén los oídos abiertos. ¿Oyes esa risa? Sí, esa risa que hizo la primera vez que la llevaste a cenar. Es gracias a ella que hoy te quiere y que a veces soporta tu molesto carácter de abuelo. Sí, señor. No has entendido bien. A las mujeres les encantan los hombres que las hacen reír y, por supuesto, no esperes a que te lo pida. Si no, no tiene mucha gracia. Hazla reír todo lo que puedas, con cosas realmente divertidas. No te lanzas sobre el primer paquete de carambar que encuentres en la sección de caramelos de Carrefour. Usa tu imaginación. Una mujer puede reírse fácilmente. Solo tienes que quererlo. Sé que no es tan obvio cuando no eres muy gracioso por naturaleza, pero haz un esfuerzo. Las relaciones con las mujeres se mantienen. Si consigues hacerla reír, nunca se aburrirá contigo. Disfrutará de tu compañía y, ya verás, se reflejará en tu relación. Estás sentado cómodamente en tu sofá con el mando a distancia en la mano. Has llegado al quinto episodio de la tercera temporada de La Casa de Papel y pretendes terminar la serie antes de que acabe la semana. Pone en pausa la película y se levanta dos segundos. Mira detrás de ti. ¿Lo ves? Llevas tanto tiempo desplomado en el sofá que tu cuerpo ha quedado impreso en él. Pero tu novia no deja de decirte que no eres dinámico y vivaz. Si te ha hecho el comentario es porque quiere que seas más aventurero. Más loco. Que te arriesgas. Que experimentes contigo otras emociones que no sean las de la montaña rusa de Disneyland. Vamos, haz un esfuerzo. A las mujeres les encantan los hombres que viven a 100 kilómetros por hora. Así que no seas blandengue. Echarás de menos la tele. Pero si lo haces, seguro que echarás de menos a tu novio. Así que apaga esa tele que La Casa de Papel te espera. Y piensa en un plan loco para este fin de semana. Te alegrarás de tomar aire fresco. Créeme. Acabas de llamar a tu preciosa cita de ayer para una primera cita y estás planeando un bonito picnic junto al lago. Un paseo por el jardín botánico y una puesta de sol en la playa. Sí, es todo muy romántico. Lo reconozco, pero piénsalo un momento. ¿No te has dado cuenta de que para todo esto no te vas a gastar ni un céntimo y que no vas a meter la mano al bolsillo ni siquiera para pagar el taxi? Sinceramente, ¿quién hace eso hoy en día? A todas las mujeres del mundo les gusta que les presten atención. Y la atención no solo significa que tengas que mirarla durante horas. Una rosa, una caja de macarrones, un café o una cena estarían muy bien para una primera cita. Créeme, las mujeres huyen de los tacaños y de los que tienen problemas para gastar hasta en su propia madre. No te sorprendas si mañana no responde a tus llamadas y mensaje. No es demasiado tarde para reservar dos entradas de cine y una mesa en el mejor restaurante de la ciudad. En la vida no se consigue algo por nada. Ya estás avisado. Acabas de cumplir cuatro años de relación. Se quieren como locos, pero a veces tienes la impresión de que tu novia está harta de ti y lo peor es que no sabes por qué. Te diré por qué. Abre los ojos. ¿Has visto tus calcetines sucios por ahí? ¿Esos platos que se amontonan en el fregadero? ¿Ese tubo de pasta de dientes que no cierras? ¿Esa ropa que llevas tres semanas? Por no hablar de los 10.000 caprichos diarios que le das, despierta. Tu mujer no es tu madre. Puede que te quiera igual, pero no tiene que prepararte la bolsa del gimnasio. Hacerte la máquina. Hacerte la comida todos los días o preguntarte si te has tomado las pastillas. Para eso tendrás que volver con mamá. Y rápido, porque tu novia no durará mucho tiempo así. Necesita un hombre, no un bebé. Sé que es molesto, pero te va a hacer bien. Te va a permitir mantener a tu novia por más tiempo. Tu querida no para de decirte que le encanta a tu lado mimoso. Dulce y pacifista. ¿Pero sabías también que odia a los hombres demasiado ñoños sin carácter? Ah, siento que voy a enseñarte cosas. Sin siquiera conocerla, te diré que a tu novia le encanta que no seas un hombre con problemas. Pero también estoy seguro de que odia que no sepas tomar decisiones por ti mismo, que no sepas elegir como un adulto. Que no te defiendas si te agreden verbalmente, que no te pongas de su lado si le agreden. Que no tengas básicamente carácter. Ella necesita un hombre. Un hombre de verdad, gentil y amable, pero con personalidad. Ya sabes lo que quiero decir. Te sientes mal, lo sé, porque encajas perfectamente en ese perfil. Pero no es demasiado tarde. Puedes cambiar tu comportamiento y sorprenderla. Ahora que ya sabes todo esto, no tienes excusas. Esfuérzate. Llegarás a ser perfecto a sus ojos. Ahora cuéntanos en los comentarios si conocías alguno de estos secretos femeninos. Y no olvides suscribirte y hacer clic aquí para ver otro de nuestros videos.